Aquí tenemos un tataki de atún rojo balfotero. Hoy vamos a hacer un tataki muy tradicional, sencillo y delicioso. Un poco de limón, zumo de naranja, vinagre y soja. Después al final echamos una pizca de azúcar y removemos y dejamos reposar. Aquí tenemos wakame hidratado, normalmente se compra en las tiendas, en cualquier tienda de productos asiáticos lo encontraremos. Aquí tenemos el wakame deshidratado. Pondremos agua y media hora con una pizca de sal. A la siguiente, cogemos una sartén de teflon y ponemos la plancha al máximo. Cogemos la parte de akami, la parte magra que tiene menos grasa. Marcamos unos 15 segundos por cada cara. Una vez marcado dejamos reposar unos 5 o 10 minutos que se enfríe. Lo cortamos. Cogemos el wakame, sésamo, un poco de cebollino y el jengibre, pondremos jengibre al gusto, el ponju. Aquí tenemos un tataki de atún rojo balfotero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!